Bueno, pues luego empieza a raíz de un proyecto que tenemos nosotros de Catering, que bueno, llevamos funcionando 45 años, y entonces yo siempre había tenido la inquietud de poder llevar amigos y conocidos a un sitio en el que mostraron lo que nosotros hacíamos, que pegate en el Catering, que como al final o contratas un evento determinado o privado o de presa, pero no está abierto al público, pues al final tú estás haciendo muchas cosas que cuentas, pero en el día a día nadie la puede conocer, ¿no? Entonces, vimos un local aquí en Rueda de Rayo que nos gustó mucho y por eso empezamos. Un poco con la filosofía esa también de poder mostrar al público el día a día cosas que hacemos en el Catering. De hecho, por eso, la carta que hay aquí en Logo, aunque luego se ha ido adaptando un poco a lo que es un restaurante del día a día, inicialmente estaba pensada con muchos platos que tenemos nosotros en La Blonda y con una filosofía muy de compartir, de cosas así un poco divertidas y un poco distintas de lo que viene habiendo un poco en Madrid. Porque la verdad que el concepto es nuevo y muy original, ¿no? Es el camino al revés de hacer el Catering a un restaurante. Y es muy divertido los platos que tenéis en la etapa así de la ciudad, que simulan, las minas hamburguesitas, por ejemplo. Bueno, es que normalmente es al revés. Las boletas. La gente monta a un restaurante y luego de ahí se puede hacer cosas para llevar y montar el Catering. Sí, efectivamente esto es distinto. También viene a raíz de que, bueno, un socio mío que ya conoces, bueno, pues tiene varios restaurantes y al final, pues bueno, un poco entre los dos, yo me he dedicado un poco más a la parte comercial, decorativa, carta y demás. Y él un poco a lo que es el engraneje desde dentro, ¿no? De personal y funcionamiento un poco más interno, proveedores y demás. Esto viene, aparte, con el mensaje súper honesto de, además, sentarte en la mesa, te ponen una frasca de agua, una cesta de pan, es como, vamos a darte de comer bien. Esto al final yo creo que hay tantos locales en Madrid que tú lo que tienes que tratar de hacer es algo que funcione bien y que la gente coma bien. Yo siempre digo en el Catering cuando viene a ver una boda y te dice, oye, que es tú una boda tuya, qué bonito, cómo lo montaste. Yo digo, sí, sí, pero eso para mí siempre es lo secundario. Es decir, cuando tú hablas de comida, lo importante es que la comida sea buena. O sea, que es la rica y, bueno, ya espero que lo podáis conocer. ¿Y el evento se dice de la carretera? De la carretera de Burgos. De la carretera de Burgos. De la carretera de Burgos. Estudio, sí, una carretera de Burgos, muy cerquita del... Y para los que no tenemos eventos o no podemos ir al sitios aquí en Madrid para probaros. Bueno, tenemos también el logo, la cafetería de la Fundación Juan March, que eso fue un poco nuestro primer proyecto que no es de Catering, por así decirlo, y es un comifón a la cafetería de un museo, con un menú del día que hemos adaptado, que está muy bien de precio, que son 9,90 y todo con la misma filosofía de comida casera, buenas raciones y un, bueno, un buen precio. En el Barrio de Salamanca, 9,90, con primero, segundo, postre y demás, pues yo creo que es un precio buena siesta, ¿no? Tenemos siete mesas y es raro el día que bajas de 85, 90 comidas, ¿no? Y ya lo último que a mí lo más me gusta es la carta de vinos, súper buen precio y la carta de estilados también, enorme, con nada más unos servicios de combinados brutal. Bueno, hay un poco, y la idea de lo que te comentaba, nosotros el concepto un poco logo no solo es de un restaurante, sino un sitio en el que la gente, bueno, aparte que coma bien, como decía, punto número uno, que esté cómodo, o sea, que esté agradable. Entonces, la filosofía esa de un poco de decir, oye, ¿por qué me te voy a tomar luego la copa al bar de turno si aquí me lo preparan fenomenal y a un precio, pues, gorbo y cólogo, pues, yo creo que se pone también un poco la música agradable y la gente aquí está un poco con el salón de su casa, o sea, como cuando tú das una cena en tu casa y te quedas tomándote la copa ahí, que ya no te vas a ningún lado porque estás agradable. Pues aquí es un poco la misma filosofía. Con los vinos un poco, también fue una idea, pues, de lo mismo, decir, oye, yo no quiero poner los típicos vinos. Qué genial, porque además, lo honesto, ya digo que cocina bar, que la gente se busca nombres como gastro, taberna, neo... No, bueno, esto quiere decir, esto no tiene... A mí las producturas me gustan hasta cierto punto, ¿no? Es decir, oye, algo divertido, sí, pero, pues, en el risotto tú ya sabes, ponemos el cacharrito que te rayas tú el arroz, empeñito, detallitos, pero al final el risotto tiene que estar bueno, la ración tiene que ser abundante y luego tienes que tener una relación con el ya precio, bueno. Que luego encima si tú es agradable o te atienden mejor o peor o tal y cual, pues, por supuesto, si te atienden mejor, encantada la vida. Pero la comida tiene que estar buena y no tiene que ser cara. O sea, tienes que ser en eso el sentido... Día de hoy, entre semana, almuerzo lleno y doblando de mesas. Sí, y bueno, y al final esto es un... bueno, yo lo veo como un problema, aunque en el fondo, oye, mucha gente también querría decir que tiene otros días el... a la hora de comer lleno, Pero ya es complicado ya darle más... o sea, las mesas que hay son las que son, cada vez la gente reserva con más antelación y claro, una vez que ya reservas, pues bueno, es que el comedor no se queda, se te queda. Y ya que estamos, para terminar, ¿quieres contarnos? Porque sé que en La Blonda estás haciendo un montonazo de eventos súper chulos y aparte de empresas privadas y bodas y tal, ¿qué proyectos tenéis? Bueno, ahora con el catering el proyecto estrella es la nueva finca que abrimos de bodas en el kilómetro 30 de la carretera Coruña, que es un sitio muy muy especial, pues unas naves antiguas rehabilitadas, que son de 1920, y hemos hecho un proyecto importante de, bueno, rehabilitación y luego de decoración y paisajismo, ¿no? Es un sitio, yo creo, muy novedoso, lo mismo, un poco con esa filosofía de buscar algo distinto para diferenciarte de lo que ya hay en Madrid, pues bueno, que ya te digo, es un proyecto que empieza ahora, si Dios quiere, arrancará para primeros vinos que tiene todo el mundo, ¿no? Es decir, hay alguno que tienes que tener, porque siempre hay que tener alguna referencia poco conocida, pero se buscó siempre el vino un poco novedoso, distinto, bueno, y un poco que quizá no encuentres en todos sitios, ¿no? Pues muchas gracias Jaime. ¿La página web de Lobo, por ejemplo? Bueno, la página web de Lobo. Restaurante Lobo. Restaurante Lobo. Restaurante Lobo.com y bueno, ahí y luego también nos podéis seguir en Facebook, que hay un seguimiento diario donde se cuelga el menú, bueno, menú por cierto de 15 euros, que es un menú carta, que llamo yo, porque al final yo he comido hoy en el restaurante, como sabes, y bueno, y al final es un menú carta, es decir, hoy el pescado que había de segundo plato, pues es un plato perfectamente que puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces, bueno, pues ahí en Facebook se cuelga diariamente los menús, las actividades que se hacen, aquí se hacen de vez en cuando catas, se hacen promociones de destilados, de vinos, en fin, procuramos ser activos en redes sociales. Y también se puede reservar, entonces, para venir a comer o no? Se puede reservar, sí, hoy por hoy sí, ya veremos el día de mañana. El problema de la reserva, claro, es que al final tú reservas, la gente dice dos y media y tal y tal, y como ya hay tal volumen de carga de petición, pues al final en el momento que coges una reserva tarde ya no doblas mesa, ¿no? Entonces hay que entender un poco también que en estos menús que vas a cali, das un muy buen producto, una materia prima muy buena, con un buen servicio y un precio yo creo que muy, muy, muy lógico, pues bueno, pues hay que tratar de dar un poco más de movimiento. Pero vamos, hoy por hoy mantenemos las reservas a las comidas.